¡Hola, hola! ¿Cómo están? Estoy súper, súper contenta de tenerlos una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denisa Dame y fíjate que el día de hoy nos vamos a estar probando lentes de contacto de la marca Just for Kira. Así que si te interesa saber todo esto, por favor acompáñame a verlo. Así que bueno, pues vamos a comenzar con este nuevo video. Como ya lo leíste en el título, el día de hoy vamos a estar probando lentes de contacto de la tienda de Just Kira. Así que vamos a comenzar con esto porque fíjate que me enviaron varios pares en esta cajita y la verdad es que no me tardó absolutamente nada en llegar como semana y media. Escogí colores que no tengo, entonces como te digo, bueno en esta ocasión me los enviaron en esta cajita. Y mira, los voy a ir sacando porque estos lentes de contacto, cada uno viene en su caja pues individual. También me enviaron sus respectivos estuches que parecen dulces estos, estos estuchitos. Y pues puedes encontrar a la marca como Just for Kira en Instagram, Facebook y TikTok. La verdad es que tienen lentes de contacto muy, 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 muy padres, muy novedosos. Y como te digo, bueno, cada uno de estos lentes de contacto viene en su caja individual. Mira, así es como vienen estas cajitas. Ellos anteriormente ya me habían mandado lentes de contacto, creo que me mandaron tres pares y la verdad es que los he utilizado muchísimas veces por mucho tiempo. Y me encantan porque son muy cómodos, muy versátiles y lo mejor de todo son fáciles de aplicar. Te voy a mostrar solamente pues uno de los estuches. Les tengo que confesar que estos estuches de Just for Kira no me gustan tanto porque se secan muchas veces los lentes. Lo que sí me gustan mucho son las pinzas y el aplicador que traen porque hacen muy fácil ponértelos. Pero el estuche, a veces cuando lo traes en tu cosmetiquera, si se ladea, se sale líquido. Entonces no me gustan como tanto, pero bueno, pues aquí es donde los vamos a estar poniendo. Mira, los voy a ir destapando y te los voy a mostrar y ya después, ya sabes la mecánica de estos videos, ¿no? Ya después nos los vamos a estar probando par por par. Bien, fíjense que ya quité el sello. El primer tono que tengo por la parte de aquí se llama Moira Green, así es como vienen. Mira, ahí dice Just for Kira. Fíjense que estos lentes de contacto tienen una durabilidad de un año y la verdad es que están increíbles. Este es el primer tono. Luego tenemos este otro que se llama Bloom Grey. Mira, este tono, como pues su nombre lo dice, es gris. Igual viene en esta cajita. Ahorita vamos a estar probando cada uno de los tonos porque ahora me enviaron seis colores diferentes. A ver, déjenme ver. Porque ahora vamos a ir con el tono Moira Blue. Moira Blue. Y este tono, amigos, se ve de esta manera. A ver si lo alcanzas a ver por ahí. Recuerda que como ya te he dicho anteriormente, el tono del pupilente va a depender mucho del color base que tengas en tus ojos. Si tus ojos son en un tono café muy oscuro, casi tirándole al negro, el tono se va a ver muy bonito, muy nítido. Pero si tus ojos son claritos, la verdad es que el tono pues sí cambia. Después tenemos estos. Mira, este viene en otra cajita diferente. Y este es el tono green. Viene así. A ver qué tal. A ver qué tal se ven estos pupilentes, amigos. Cada uno de estos lentes de contacto en cada cajita trae su instructivo. Mira, cada uno viene así. Y como te digo, bueno, no tardan como tanto, tanto en llegar. Después vámonos por el otro tono que es el tono boom. No, es bloom, 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 bloom. A ver. Mira, este viene así. El tono bloom. ¿Cómo se llama? Bloom, bloom, bloom. Bloom, bloom. Ahí está. Mira. Ahí está. Fíjate que también estos lentes de contacto los puedes pedir con graduación. Para las chicas que usan lentes, ya pueden pedir sus lentes de contacto con graduación. Y por último tenemos el tono Zita Hassel. Este no se alcanza como a distinguir tanto. Pero fíjense que los voy a estar poniendo en los estuches y vamos a comenzar a probar tono por tono. Y bueno, ya regresé. Para ustedes fue nada. Yo me tardé un poquito en estar poniendo todos los lentes aquí en sus estuches. Pero ya los tengo por aquí. Vamos a comenzar con el primer tono. Que el primer tono es este que se llama... A ver si lo alcanzan a ver por ahí. Es el tono Zita Hassel. Y pues ya lo tengo aquí en su empaque. Fíjense que ahorita no tengo uñas. Entonces, me cuesta más trabajo todavía destapar estos estuches. Que les digo que no se me hacen como tan, tan, tan funcionales. Pero, mira, ya tengo por aquí el tono. Ahí lo alcanzas a ver. Ahí está. Y ahora, este... Voy a estarlo aplicando, mira. A ver, te voy a hacer un acercamiento. Ahí estamos. Así es como se vería este tono que es Zita Hassel. Zin Con. Este tono es un tono muy bonito. Me encanta. La verdad es que se ve bastante bonito. Y mira. Así es como se ve este tono. Me gusta mucho. La verdad es que es un tono muy, muy bonito. Muy fácil de llevar. Y, bueno, yo no tengo los ojos tan oscuros. Pero, pues, esta tonalidad es la que dio con mi, con mi tipo de ojo y con mi color. Y yo me he dado cuenta que mis ojos, pues, como son grandes, este, los pupilentes, este, Siento que se notan bien, este, pero hay colores que no me quedan, que no se me ven como a otras personas, como los tonos grises. Los tonos grises a mí nunca se me ven grises. Vámonos con el siguiente tono, que es el tono Blum, Blum, Blu, Blum, Blu. Y ya también lo tengo aquí, este... Ah, les digo que estos estuches... Ay, se me cayó el agua, amigos. Voy a ponerlo, mira. A ver, ¿qué tal se ve este tono? Porque a este tono le traía muchas ganas. Este... A ver si lo alcanzas a ver por ahí. Mira. Listo. Doink. Fíjense que este sí se ve azul. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y mira, ya tenemos por aquí el tono Blum, Blu. Fíjense que con este color me siento como una de las princesas de Disney. Está bonito. Muy azul. Vámonos con el tono que sigue, que es el tono Green. Ahí está. Ya tenemos por acá... Ay, les digo que... Me cuesta un buen trabajo estos estuches. Estos estuches. A ver, vamos a ver qué tal se ve este tono. Ahí está. Este se ve muy bajito, pero se ve muy bonito. Muy natural. Miren. Casi no se nota, pero es por el tono de mi ojo. Y mira. Así es como se ve este tono. Que es el tono Green. Este casi no se nota, pero se ve muy natural. Así como para el diario. La verdad es que se ve muy padre. Vámonos con el tono que sigue, que este es el tono Blum. Blum Grey. Mira. A ver qué tal... Se ve este color a mí. Porque ya ven que les digo que los tonos grises, a mí nunca se me ven grises. A ver, vamos a ver qué tal se ve este tono que tenemos por acá. Miren. Así es como se ve el tono Blum Grey. Este sí se me ve gris. Y mira. Me gusta este color. La verdad es que es de los que más me gustan. Vámonos con el siguiente tono, que es el tono Moira Blue. Just for Kira. Just for Kira. Recuerda que todos estos pupilentes están aprobados por la CFDA para que, pues, con toda la seguridad los adquieras. Porque, pues, es muy importante que cheques qué es lo que te vas a poner en los ojos. He visto casos de personas que se quedan casi ciegas por, este, ponerse lentes de contacto que, pues, que no son originales y así. Mira. Ahí está. Mira. Este es el tono Moira Blue. Pues mira, así es como se vería este tono, que es el Moira Blue. Se ven súper bonitos, súper, súper bonitos, muy, muy realistas. Y vámonos con el último color, que es el tono Moira Green. Como el Moira Blue, pero en verde. Ya lo tengo por la parte de aquí. Estos, este, de esta gama Moira, tienen como unas piedritas, parecen como unas chispitas. Este. Estoy viendo cómo se acomoda. En la parte del pupilente. Mira, este es el tono Moira Green. También se ve bonito. Y mira, así es como se vería este tono, que es el tono Moira Green. La verdad es que todos los colores son muy diferentes entre sí, pero todos son muy bonitos y se complementan. La verdad es que bastante bien esta, esta gama de tonalidades que pedí. La verdad es que me gustó demasiado. Y pues sí, amigos. Oigan, la verdad es que todos los modelos me gustaron mucho. O sea, no hay algún modelo que yo diga, este no. Todos, todos me gustaron mucho. Lo mejor de todo es que duran un año, los puedes graduar, llegan súper fácil a México. En la cajita de información te voy a dejar el link directo para que cheques, porque tienen muchísimos colores. Just for Kira es una de las tiendas más grandes en pupilentes y puedes encontrar con duración desde un mes hasta un año. Entonces, no sé cuál haya sido tu favorito. En los comentarios platícame qué tono te gustó más, cómo se ve, si tú ya los has probado, si ya los conoces. Entonces, recuerda que si tenemos código de descuento te va a aparecer por la parte de aquí para que lo utilices. Y pues nada, ha llegado la hora de despedirme de ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda que tengo muchas redes sociales y me puedes encontrar como Makeup by Denise en todas ellas. Te mando un montón de besos, abrazos y mucho, mucho papacho. Te veo prontito. Adiós.